¡Guerras hemos tenido en el pasado! Y hoy tenemos batalla de intros y otro de las perrerías de May Y quien decida quién será el ganador, serás tú, sí, tú Así que antes de ponerte esta increíble batalla Tienes en la primera línea de la descripción o un comentario fijado Donde te llevará a un link para que vayas a votar La última palabra está en tus manos ¡Gracias!